Good for ya, good for ya Good for ya, good for ya Good for ya, good for ya ¿Cómo están? El día de hoy, yo soy Yuya. Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy PauTips. ¡Qué rock and roll suricatas! ¿Cómo están? Hola pues a todos, mi nombre se me hace medio nuevos y... Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, chavos, espero no les haya aburrido este video por un poquito porque todavía no conozco muchos youtubers. Si tienen algunos youtubers que les gustaría que invitaran en un próximo video, déjenme saber aquí abajo y no se les olvide de darle like, suscribirse si aún no están suscritos y espero les haya gustado este video. No, estoy hablando muy rápido, pero es que me tengo que ir a comer. Pero bueno, chavos, los amo, los adoro y hasta la próxima.